Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Nuestro amor y en un momento, de este bello sentimiento, que además de sufrimiento, de seducción, que yo te juro más que siempre a lo que sea. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Te he conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. le dijeron, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero no es un orgullo. Eso es. Un aplausito para ustedes, una gente. Y estamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde!